A medida que avanzamos con la pandemia, psicólogos analizan el incremento de la ansiedad por el temor a morir, por lo que se ha determinado por parte de la Secretaría de la Salud que se celebre la Semana de la Salud Mental, donde se desarrollarán diversas actividades en el Departamento de Choluteca. Y sobre este tema, la licenciada en Psicología, Delia Fuentes, brinda más detalles. Sí, definitivamente estamos en la Semana de Salud Mental, donde se están desarrollando diferentes actividades, no solo en el municipio de Choluteca, sino que en los diferentes municipios del departamento. Realmente el COVID, ok, se están realizando psicoeducación, que son los que normalmente le llamamos charlas educativas. Los pacientes que están en la sala de espera se les está hablando de prevención de suicidio, hablar de depresión, hablar de ansiedad. En este momento la gran enfermedad no es el COVID, sino que es el miedo a morir. Hemos identificado que los pacientes que están internos están con síndromes ansiosos bastante elevados y esto es lo que lo lleva definitivamente hasta la muerte. Entonces, por eso la salud mental es un derecho y lo tenemos que exigir en este momento y por ello nos brindan y nos envían los lineamientos desde el nivel central para que en esta semana lo desarrollemos y lo hagamos orientado para apoyar y fortalecer en estos momentos las emociones y control de gestiones a estos pacientes que están tanto internos como a sus familiares. Fuentes agregó que se están visitando a pacientes con COVID u otras enfermedades para ayudarles psicológicamente a superar sus miedos en los centros asistenciales. Totalmente de acuerdo. De hecho, en el hospital tenemos dos psicólogas que están trabajando y están entrando específicamente a las salas diariamente y están identificando a los pacientes que necesitan atención y apoyo psicológico y a los que están en la sala COVID que también son pacientes que están bastante ansiosos y que eso definitivamente ayuda a fortalecer y avanzar y en la recuperación de su enfermedad. No solo estamos en el hospital, estamos en todos los municipios, en los 16 municipios y en siete municipios donde tenemos psicólogas que también están desarrollando actividades orientadas a lo que es la prevención y a fortalecer lo que son las emociones en este momento que tanto lo necesitamos y que no le estamos dando y nunca le hemos dado la debida atención. A veces estamos con todas esas crisis de ansiedad y no sabemos qué nos pasa. Los factores psicosociales afectan, sí nos están afectando, pero debemos de aprender a controlar y a manejar nuestras emociones. Según la licenciada Fuentes, personal capacitado llegarán a los municipios a orientar a los centros de salud y a través de los medios de comunicación. En todos los centros de salud ya se les giró los lineamientos, así como lo envió el nivel central a la región, se les giró los lineamientos qué es lo que tienen que ellos desarrollar. Si tienen, por ejemplo, los medios de comunicación, que ustedes son unos medios que realmente nos ayudan a lo que es horizontalizar e informar a la población sobre eso. Entonces, en los municipios donde hay medios locales, ellos van a ir, van a realizar foros para informar a la población. A los pacientes que llegan a la atención se les van a brindar la psicoeducación y si identifican que hay un paciente que tiene necesidad de atención psicológica, lo van a derivar al siguiente nivel, ya sea el primer nivel que puede ser en el CIS o al segundo nivel donde es el hospital que también tenemos psicólogas. La psicóloga admitió que las autoridades de salud están preocupados por el alarmante incremento de suicidios, feminicidios y parricidios y muchos de ellos son atribuidos a los encierros debido al COVID. Totalmente y sí estamos bastante preocupados porque las cifras de suicidios son bastante alarmantes y no solo en un grupo etario, sino que en los diferentes grupos etarios, adolescentes, adultos medios, adultos jóvenes, adultos mayores. Pero ¿qué es lo que pasa? Recuerden que nosotros estuvimos en algún momento recluidos. ¿Qué es lo que significa? Nos privaron de la libertad. El privarnos de la libertad, nosotros entramos en una etapa del duelo porque hablar de duelo no significa solo perder a un pariente, sino que es que nos limiten a algo o perdamos algo. En este momento perdimos la libertad en todo este tiempo de confinamiento por el COVID. Entonces es cuando nosotros caemos en estrés, en ansiedad. Recuerden que a veces estar en familia mucho tiempo, en pareja, estar todos los días conviviendo y a veces caemos en esa ansiedad donde no los toleramos y empezamos a violentarnos de alguna forma. Las cifras de violencia intrafamiliar están súper alarmantes, el feminicidio está súper alarmante. Entonces de alguna forma el COVID vino a afectar todo, todo. Y hablando específicamente de lo que usted está mencionando, de lo que está pasando en todo este momento, los parricidios, pues es otra cifra que nos alarma definitivamente, pero también que tenemos que pensar un poco en el consumo de sustancias que también se han disparado. Droga, alcohol y eso también es algo alarmante que en este momento. Por eso le menciono que el COVID nos ha venido a hacer desastres por donde lo queramos ver. Entonces sí tenemos que trabajar mucho en nuestra salud mental, fortalecerla y ojo, buscar ayuda. Ir donde un psicólogo no significa que estemos locos. Ir donde un psicólogo les va a ayudar a buscar las herramientas, a encontrar las herramientas para fortalecer la salud mental y no caer en ansiedad, en depresión y después llegar hasta el suicidio. Si usted cree que necesita ayuda psicológica, no dude en pedir ayuda profesional, pues buscar un psicólogo no es una loquera, sino más bien es buscar y encontrar la ayuda para tener salud mental. Informo para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Puskas Álvarez.